Fue una visita de inspección. En el Liceo Bicentenario Santa Marta de Talca, ubicado en el sector oriente, las autoridades del área educacional verificaron las condiciones en las cuales iniciarán aquí el año escolar 2021. En nuestra región, todos los establecimientos, el 100%, el 8 de enero presentó su plan de regreso 2021, incluyendo jardines privados, escuelas de lenguaje, escuelas especiales, los colegios particulares mencionados, los pagados y todos los colegios municipales. De ese total, 188 establecimientos establecieron que van a iniciar las clases presenciales mixtas entre el 1 y el 8 de marzo. Se entiende como clase mixta aquella dictada tanto de forma presencial como telemática. Sin embargo, serán los sostenedores, de acuerdo con los docentes, asistentes de la educación, los padres y apoderados, quienes velarán por el retorno progresivo y seguro a las aulas. Hemos trabajado fuertemente, primero que nada, para dar confianza. Lo que ustedes están viendo hoy día es la confianza que tienen que tener los papás y las mamás, que si es posible regresar en forma ordenada, cumpliendo con todos los aforos y con todas las medidas sanitarias. Y eso es lo que estamos tratando de que todos nuestros colegios estén preparados. Todo dependerá de la evolución de la emergencia sanitaria por el COVID-19. De igual manera, se facilitarán los mecanismos para que los establecimientos inviertan en recursos tecnológicos y de seguridad personal. Como tenemos una facultad de interpretar la normatía, la subintendencia de educación flexibilizó el uso de recursos, especialmente la subvención escolar preferencial. Y los colegios han podido invertir en muchos recursos digitales, por ejemplo. Le han comprado teléfonos, computadores, tablets a los estudiantes. Para el Mineduc, retomar las actividades presenciales en comunas desde la fase 2 en adelante resulta fundamental. Pero también se potenciarán las labores remotas. Todo para no afectar el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándose a los cambios que ha forzado la pandemia.